El aporte que hacen las empresas es fundamental para la formación de nuestros estudiantes. Nosotros tenemos la parte teórica. A los chiquillos les entregamos toda la parte teórica, las herramientas, pero desde la teoría. Cuando vienen capacitaciones desde las empresas, a nosotros nos dan la parte práctica. Por lo tanto, logramos formar alumnos que estén alineados con lo que se necesita hoy en el mercado laboral. Yo creo que es muy importante porque el sector de la construcción está en constante evolución. Entonces, aprender nuevas herramientas nos permite estar actualizados, ser más competitivos, trabajar de una manera mucho más eficiente y también nos brinda más oportunidades laborales porque las empresas buscan a profesionales capacitados en esta área. Para nosotros como empresa es importante contar con un mercado competitivo desde el punto de vista laboral. Y obviamente, si nosotros aportamos en formación temprana a nivel técnico de estos estudiantes, vamos a poder, como comunidad empleadora en la región, en el futuro contar con estudiantes mayor capacitados con mayores competencias que obviamente van a fortalecer de igual forma nuestro desarrollo como empleadores en el futuro. Como empresa creemos que es súper importante capacitar y acercar a los alumnos de los liceos que tienen especialidades de construcción porque es una gran oportunidad para incorporar trabajadores jóvenes que vienen saliendo con conocimientos frescos y con ganas en el fondo de poder aportar a las empresas del rubro. Este trabajo se articula a través de sus mismos socios quienes ponen a disposición la franquicia tributaria. Acá se utiliza un instrumento que es el precontrato y se toman a los alumnos para capacitarlos. Bueno, dentro de las herramientas que entrega la franquicia tributaria hay herramientas que te permiten capacitar a tus propios trabajadores, pero también hay herramientas que te permiten preparar a trabajadores a quienes tú piensas incorporar en tus faenas. Y en ese contexto, el precontrato te permite ir a buscar trabajadores ya sea a los centros de formación técnica, a los liceos técnicos profesionales o a trabajadores de otras empresas que a quienes tú pudieras querer incorporar en tus faenas, nivelarlos para de esa manera poder incorporarlos en tus obras y que empiecen a ser productivos de manera inmediata. Somos muy afortunados de tener esta oportunidad porque nos da una ventaja competitiva a la hora de buscar trabajo. Yo creo que son muy importantes porque adquirimos conocimiento, desarrollamos habilidades prácticas y nos van formando como futuro profesional. Yo creo que todo el curso en realidad le gustaría seguir teniendo este tipo de actividades.